Amigos y amigas, pues ya regresamos nuevamente a nuestra transmisión de Rubalcaba TV. Agradecerles de verdad el favor de su atención a todos ustedes, pues ya en este momento hace su arriba la doctora, nuestra alcaldesa. Bienvenida, doctora. Gracias. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos transmitiendo para Rubalcaba TV aquí en San Pedro, doctora. Pues, ¿qué le parece ahora este nuevo proyecto aquí en San Pedro? Fíjate que la verdad es que yo estoy muy contenta. Hace unos días hacíamos una reflexión nosotros que nunca he dejado ni dejaré de ser médico. Así es. Y hacía yo una reflexión en donde cada vez nuestra comunidad crece y crecen nuestras broncas. Y nuestras broncas, nuestros problemas de salud vienen como parte de este crecimiento demográfico natural. Y dentro de esta problemática que como pueblos del norte, como estados del norte tenemos, es justamente los problemas crónico-degenerativos que tienen que ver con diabetes, hipertensión y todo lo que de ahí se deriva. Y hacíamos una reflexión en el sentido de que estábamos muy faltos de médicos y de servicios de especialidad que pudieran atender esta población que va creciendo. A mí me da mucho gusto que este grupo médico tengan esta visión de crecimiento, tengan esta visión de futuro. Y yo estoy segura que si a ellos les va bien, a nosotros también nos va bien y a la población que va a poder tener el beneficio de esta atención médica, también le va bien. Con acciones como esta, todos ganamos. San Pedro gana y ganamos como pacientes, como autoridades, como sanpetrinos. Así es. Es una gran idea. Doctora, pues muchas gracias. Gracias. Aparte, quiero aprovechar este remoto que estoy haciendo. Ahorita tenemos ya más de 80 personas conectadas para felicitarla por todo lo que está haciendo por San Pedro. La he andado cazando, pero no he tenido la oportunidad porque de verdad lo que se ve no se puede cuestionar. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Gracias por todo lo que está haciendo por San Pedro. Ahorita andamos recarpeteando una gran cantidad de calles que la verdad es que ya estaban intransitables. La verdad es que no hemos dejado de trabajar. Yo lo sé. Para recuperar la parte hermosa y urbana que tiene San Pedro. Así es. Muy amable, doctora. Gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Pues amigos ya, a unos minutos, amigos y amigas, de ser testigos de la inauguración de esta bellísima clínica aquí en nuestra ciudad de San Pedro. Clínicas de la Manzana, como ustedes lo están viendo, amigos. Hoy está de gran fiesta porque tenemos también como invitado especial a un gran deportista, orgullo de todos los laguneros, está como invitado especial nuestro buen amigo Pony Ruiz. Pues vamos a esperar solo algunos minutos para ser testigos de la gran inauguración de este bellísimo lugar aquí en San Pedro. No lo olvides, la invitación es para que nos acompañe y recordarles que ya están aquí nuestras autoridades municipales que estarán ya dando el corte de listón para la inauguración de esta bonita clínica. Recuerda, estamos aquí contra esquina del departamento de bomberos. Acompáñanos, ven con tu familia, no te vas a arrepentir, va a estar el Pony Ruiz dando su autógrafo, te puedes tomar la fotografía con él. Y bueno, todo esto es gracias a nuestros amigos médicos que hoy están de fiesta aquí en San Pedro. Todo en un mismo lugar aquí en Clínicas de la Manzana. Así es que les invitamos para que nos acompañen ya en breves minutos. Estará siendo ya inaugurado este local. Vamos a pasar aquí afuerita. Saludos a mi amigo. Muchas gracias. Pues aquí están, miren, estas clínicas de la Manzana. Ya está llegando la gente. Edgar, ve para acá, hijo, te andaba buscando. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Rubalcaba. Carnal, pues unas palabras para la gente que nos está checando ahorita. Estamos invitando a que se vengan. Ahorita apenas ya a las 11.10 va a salir el Pony Ruiz a dar la firma de autógrafo, fotografía con toda la gente de aquí de San Pedro. Vénganse a Clínicas de la Manzana. Ya está aquí el Pony Ruiz. Estamos haciendo inauguración de la segunda sucursal de la Clínicas de la Manzana que estamos en la avenida Hidalgo frente a bomberos. A toda la gente, Rubalcaba, los invitamos a que vengan. Ya está aquí el Pony Ruiz con su representante, con toda su gente. Tenemos aquí alrededor con bastante gente. Así es, así es. Oye, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, Edgar. Y qué padre que estás involucrado en la promoción de este nuevo proyecto para San Pedro. Claro que sí, estamos aquí haciendo la promoción de Clínicas de la Manzana. Ahorita ya vimos el ranking de las farmacias y de los consultorios. Estamos subiendo bastante en la preferencia de la gente por el servicio, por la calidad, por los precios que estamos dando aquí en Farmacias de la Manzana. Así es, pues una invitación para la gente de San Pedro, mi hermana. Seguimos invitando a todos. Vénganse ya. Estamos de aquí hasta las 11 y media, 11.40. Rubalcaba vamos a salir una caravana hasta el centro. Para que también en el centro, la gente que anda aquí en Los Ejidos, en el centro, váyase también a la farmacia en La Juárez. Ahí vamos a estar también otra firma de autógrafo con el Pony. Ahí va a ser más cortito. Aquí es el evento principal, pero para que todos tengan alcance, una fotografía y una firma de autógrafo de Pony Ruiz, el guerrero de honor del Santo Lapuna. Así es, Edgar, pues muchas gracias, mi hermano. Aquí vamos a esperar ya el momento donde ya la alcaldesa estará haciendo el corte de Listón. Muchas gracias, Edgar. Gracias, eh. Muy amable. Pues a todos los amigos, gracias de verdad. Vénganse, amigos. Pues ya está aquí el famosísimo Pony Ruiz. Para todos nuestros amigos y amigas, pues la invitación es para que nos acompañen. Recuerden, ya en breves minutos estará aquí el Pony Ruiz. Miren, hasta nuestros amigos militares. Ahí está también. Pues ya en breves minutos estaremos ya inaugurando. Aquí está el Pony Ruiz. ¡Qué, qué! Pues como ya lo ven amigos y amigas Ya en breves minutos Estará ya Siendo inaugurada Esta nueva clínica Para que Todos ustedes amigos y amigas Tengan la gran oportunidad De acompañarnos, ya estamos aquí Ya aquí está El Pony Ruiz Ya va a salir el Pony Ruiz Ya van a inaugurar Ya van a inaugurar Amigos y amigas Pues ya en este momento Será ya el corte de listón Ya está con nosotros Nuestra alcaldesa De San Pedro Están los médicos López también Ya en breves minutos Será Me voy a atravesar aquí poquito Sí, aquí, aquí, aquí ya Pues como les comento Amigos y amigas Que están siguiendo nuestra transmisión Hoy es el día especial aquí en Clínicas de la Manzana De verdad para todos los amantes del deporte Pues qué orgullo de verdad Tener aquí como invitado especial A nuestro gran amigo Pony Ruiz Rodrigo Pony Ruiz Muchas felicidades a todos los que laboran aquí En Clínicas de la Manzana De verdad Es un gran honor Como siempre lo hemos dicho A Pony Ruiz Se le quiere mucho aquí en la comarca lagunera Y más aquí en nuestra ciudad de San Pedro Pues hoy lo tenemos como invitado especial Amigos y amigas Ya en breves minutos Será el corte de listón Para la inauguración de Clínicas de la Manzana Y pues la invitación para nuestros amigos Que siguen la transmisión De San Pedro Para que se den cita Estamos aquí exactamente En contra esquina del departamento de bomberos Para que sean testigos De este gran evento Aquí en San Pedro Ya en estos momentos Está preparándose ya todo para El corte de listón Ya no voy a suspender la transmisión Se va ya directa Para Para que sean ustedes testigos Amigos y amigas De La gran inauguración Aquí está ya Ya en unos segundos Está nuestra alcaldesa La doctora Patricia Grado Falcón Que será En compañía del doctor López Raúl López De Pony Ruiz Y de los médicos López Señoras y señores Pues ya En este momento Queda inaugurada Clínicas de la Manzana ¡Bravo! Amigos Que padre De verdad Que bonito Me da muchísimo gusto Muchas gracias A la doctora ¡Eso! Dos grandes Dos grandes Dos grandes Dos grandes Dos grandes Dos grandes Por favor En la actitud de alegría ¡Bravo! 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 Excelente Felicidades De verdad Ya fue en este momento Inaugurada Clínicas de la Manzana Muchísimas gracias Que nos acompañen los niños Claro que sí Los niños Pásenle 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 Que padre De verdad Que nos acompañen los niños Todos los niños Para que pasen A la fotografía Eso Eso ¡Buenos! ¡Buenos! Para el centro Por favor Para este lado ¡Buenos! 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 Córrele Córreles Córrele Córreles Ahí va Ahí siempre está Papi Para que me sable ¡Hijo! vamos a todos sonrían, una, dos, tres, bravo, saluden, saluden que es video, vamos a agarrar video, venga, una, pero con el fundi, hagan relajo, una, dos, bravo, 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 muchas gracias, de verdad, a todos ustedes, amigos y amigas que están siguiendo nuestra transmisión, de verdad, gracias a todos ustedes, aquí tenemos a nuestro gran amigo, Rodrigo Pony Ruiz, que estará ya, autografiando, firmando, a todos los niños que ya están aquí con nosotros, en Clínicas de la Manzana, vamos a iniciar aquí, ya está el Poli Ruiz, vamos a acomodarnos un poquito, aquí estamos ya, miren nada más, transmisión especial de tus amigos de Rubalcaba TV, amigos y amigas, no lo olvides, agradecerle de verdad a todos nuestros amigos de Clínicas de la Manzana, porque nos hicieron el gran honor de acompañarnos, agradecerle de invitarnos, para que nosotros, como medio, estemos cubriendo, de verdad, toda la información, muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes, miren nada más, ya se vino mucha gente, mucho aficionado al fútbol, vienen a la firma, al autógrafo, a la fotografía, con nuestro buen amigo, Pony Ruiz, de verdad, amigos, pues la invitación es para que nos acompañen, vengan todavía, tenemos tiempo para que nos acompañen, va a estar aquí, hasta las 11.40, y posterior, se estará, también presentando en la clínica que está, en contra esquina, de, el Casino San Pedro. Pues la invitación es para todos ustedes, amigos y amigas, para que nos acompañen, recordándoles, que hoy, estamos transmitiendo, a través de Rubalcaba TV, no lo olvides. Eso, eso, muy bien, amigo. ¿Quién sigue? Y además, les invitamos para que, compartan, por favor, nuestra dirección, Rubalcaba TV, o José Guillermo Rubalcaba Díaz, amigos y amigas, para que, compartan nuestra transmisión, también, y se den cuenta de lo que está pasando, aquí, en nuestra ciudad de San Pedro. Pues como ustedes lo pueden ver, amigos y amigas, ya está aquí con nosotros, Pony Ruiz, en Clínicas de la Manzana, para que nos acompañen, amigos y amigas. Qué orgullo, de verdad. Vamos a ver si podemos platicar allá con el Dr. Raúl, el papá de los pollitos, como dicen. Vamos a ver si nos regala unas palabras el Dr. Raúl, perdóneme que lo interrumpa, pero quisiera escuchar algún mensaje para la ciudadanía, pero también para sus hijos. No, pues yo felicito a mis hijos por este nuevo emprendimiento de una medicina, aunque bajo costo, digna. El pueblo ha estado, pues, siempre con nosotros, desde que llegamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, qué mejor pagarle al pueblo, pagarle a ellos, pues, de la mejor forma. Dándoles un servicio digno, con bajo costo, y cada vez con mejores alternativas de tratamiento para las diferentes enfermedades que hoy se presentan en el día a día. Y siempre buscando lo mejor para ellos, ¿verdad? Así es. Me da mucho gusto. Bueno, pues dejar una huella, una marca aquí, entre la gente que me ha entendido cuando llegue. Y bueno, pues, que más puedo pedir que vengan, que se atiendan. Y bueno, estamos a la orden. Así es, doctor. Pues, muchas gracias, doctor. Y felicidades, de verdad, por todo lo que han hecho por San Pedro. Gracias a ustedes. Gracias a mi San Pedro. Gracias. Dios lo bendiga, doc. Gracias. Gracias. Pues, amigos y amigas, sigue la firma de autógrafos por medio de nuestro gran amigo Pony Ruiz. Doctor, pues, un mensajito, ya que estamos aquí, doctor. Échate un mensajito aquí para la gente de San Pedro. Estamos muy contentos de tener aquí a una figura, como les mencionaba anteriormente, para la UNA, que es el Pony Ruiz. Me da mucho gusto tener mucha gente que viene con él. A ver, dime. Y recordar nuestro propósito como empresa, estar muy cerca de la gente. Por las dos. Claro, todo mucho prometido para el pueblo de San Pedro. Toda la fotografía. Enverándonos cada vez en tener los mejores costos para poder ser accesible para la gente y pueda tener una salud digna y tener un trato favorable para todos ellos. Así es. En realidad, pues, ya se echaron una vuelta por las instalaciones. La verdad que las instalaciones están muy confortables para todos nuestros pacientitos. En esta sucursal y en la sucursal del centro, que esa ya tiene un poquito más de tiempo, pero igual hay mucha gente que ya la conoce. Los esperamos y, pues, bueno, ahorita pueden venir aquí a disfrutar de una gran figura para toda la UNA. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Cuál es tu nombre, doctor? Gibran López. Gibran, muchas gracias, doctor. A la orden, ¿eh? Gracias. Amigos, pues, ya estamos aquí. Vamos a ver aquí donde está Pony. Dando los autógrafos a todas las personas que nos están haciendo el gran honor de acompañarnos. En compañía de nuestra alcaldesa, la doctora Patricia Grado, acompañándonos también en este gran evento. Y de verdad nos da muchísimo gusto porque, pues, estos eventos le dan mucho realce a nuestra ciudad de San Pedro. Y aquí lo estamos viendo ahora con un gran amigo de todos los zampetrinos, nuestro gran amigo Pony Ruiz. Un orgullo de verdad para toda la comarca lagunera, un orgullo para todos los zampetrinos. Y hoy lo tenemos aquí en vivo y a todo color, nuestro gran amigo Pony Ruiz. Pues, la invitación para todos nuestros amigos y amigas y amigas para que nos acompañen. Bien, estamos aquí, aquí estamos en Clínicas de la Manzana, amigos y amigas, en contrasquina del departamento de bomberos. Aquí está con nosotros Pony Ruiz, amigos. Vénganse, por favor, amigos. Además, amigos y amigas, pues, contamos con el gran honor de nuestra alcaldesa, la doctora Patricia Grado, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues, amigos y amigas, ya cumplimos lo prometido, es deuda. Y nosotros ya cumplimos, amigos y amigas, con nuestra transmisión. Agradecido de verdad con todos nuestros amigos y amigas que siempre están siguiendo nuestras transmisiones a través de Rubalcaba TV. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, amigos y amigas. Tengan cuidado a la pasada porque, de verdad, se está juntando muchísima gente para saludar a Pony Ruiz. Y aquí me voy a parar un poquito para agradecerle a todos nuestros amigos que están siguiendo nuestra transmisión. De verdad, muchísimas gracias a todos, amigos y amigas. Ya ven, los hice enojar. Claro que no iba a dejar pasar este momento, amigos. Claro que no lo iba a dejar pasar porque de estos eventos vale la pena siempre cubrirlos. Y hoy estoy aquí en Clínicas de la Manzana. Vamos a ver quién nos está acompañando para agradecerles el favor de su atención. Estoy aquí en Clínicas de la Manzana, en Contraesquina de Bomberos. Saludos a mi gran amigo Baltasar Guerrero García. Mi gran amigo Balta, te mando un abrazo, mi hermano. Dania Medina, muchas gracias, amiga. Carlos Iván Adame, muchísimas gracias. Rosario Presas Benavente, muchísimas gracias, amiga. Verónica de Ávila, muchísimas gracias. Andrés Ramírez, muchas gracias. Iselita Collazo, muchas gracias, amiga. Isabel Bautista, muchas gracias. A mi gran amigo Eduardo Ochoa Lalito. Eva Castillo, muchas gracias, Eva. A mi gran amigo Juan Demetrio Naranjo, muchas gracias, mi hermano. Rosy Alcalá, muchísimas gracias. A mi hermano Tito Coronado, muchas gracias, mi hermano. Dice Juan Demetrio, un abrazo a mis niños, ahí los estoy viendo. Eso, carnal, aquí andan. Claro que sí. Víctor Saucedo, muchas gracias, mi hermano. Vente a la foto. A mi gran amiga Daniela Wong, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Dice mi hermano Tito, buenos días, mi hermano. Saludos, señor, muchas felicidades. Muchas gracias, mi hermano. A Valeria Rosales, muchas gracias. Mi hijo Joset Rubalcaba, muchas gracias, hijo. Vente a la foto. Jorge Arturo Babun Moreno, mi gran amigo y hermano. Muchas gracias, Arturo, por seguir nuestra transmisión, carnal. Te mando un abrazo. Ven a saludar a tu carnal, Fony, carnal. Y sexy, sexy, muchas gracias, amiga. Javier Díaz, Dulce Sandoval. Eugenio Dávila dice... Señor Rubalcaba, salúdeme, por favor, a mi hijo. El doctor Eugenio Dávila, que trabaja en Clínicas de la Manzana, del centro, que hoy está cumpliendo años. Pues muchas felicidades al doctor Eugenio Dávila. Mi hermano, te mandamos un abrazo de parte de tu mamá y de todos los que te apreciamos. Muchas gracias, señora, por recordarnos. Te mandamos un abrazo, doctor Eugenio. Dios te bendiga. Mauro Scott Ferniza. Gerardo Jiménez. Arely Lavenan. Arely Lavenan. Arli, perdón. Arli Lavenan. Arlen Flores. Gracias, amiga. Doctor Raúl López. Muchas gracias, doctor. Y a todos ustedes, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar siguiendo nuestra transmisión aquí en Clínicas de la Manzana. Muchísimas gracias, amigos. Pues vamos a retirarnos. Agradecerles de verdad a todos ustedes el favor de su atención. Y pues lo prometido es deuda. Ya cumplimos. Los hice enojar. Ay, discúlpenme, pero ¿ustedes creen que iba a dejar pasar yo esto? No, 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 no. Por nada del mundo. Así es que misión cumplida, amigos. Ya les cumplí. Y bueno, pues aquí sigue la firma de autógrafos de nuestro buen amigo Pony Ruiz. Para que vengan, todavía hay tiempo, amigos. Aquí estamos en Clínicas de la Manzana. Miren, lo está viendo su yerno. Mándale saludos. Saludos. Muchos saludos. Saludos a ti. Dice, ahí estoy viendo a mis hijos. Salúdamelos. Juan Demetrio. Muchas gracias, señora. Aquí está viendo la transmisión. Dios la bendiga. A mi gran hermano Demetrio. Bueno, ya ves, carnal, aquí te mando saludos, tu suegra. Amigos y amigas, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecerles el favor de su atención. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a estar en comunicación con ustedes. Al ratito regresamos en otra nueva transmisión. Que Dios los bendiga a todos. Se despide tu amigo y servidor, José Guillermo Rubalcaba Díaz, a través de Ruba TV. Muchas gracias.